¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Mimu y hoy estamos de nuevo con Farming Y en el día de hoy, bueno, antes de nada, muchas gracias a todos por el apoyo que estoy recibiendo De verdad, si me estáis viendo y no estáis suscritos, de verdad, dadle al botón de suscribirse porque es que me motiváis un montón a que continúe, a que siga haciendo estas cosas Porque de verdad que me motiva, o sea, es lo que me apetece ahora mismo grabar Y bueno, estamos aquí en Farming, estamos preparando el Oktoberfest y vale, lo que vamos a hacer en el día de hoy, como al fin y al cabo todo es para comer, ¿vale? Todo es comida, ¿vale? Voy a poner esta mini... esto aquí Que a lo mejor aquí podría aprovechar para poner algún bar, pero bueno A ver, un momento que no quiero yo... ahí Es que lo voy a dejar así en la esquina Lo dejo aquí en la esquina por si luego quiero poner algo más aquí en medio ¿Vale? De hecho hay una chica en Twitch que hace directos allí en Muni Y solo voy a decir una cosa y es que te edita la de gente que va... Espérate, espérate, no Ahí, primero estabilizamos Y una vez que está estabilizado, abrimos Este es el más fácil de montar De hecho, diría, espérate Ahí Perfecto Palomitas, bebidas y resto Maravilloso Y diréis, Muni, ¿y este dónde lo vas a poner? No lo sé Todavía no he pensado dónde lo voy a poner Bueno, sí Utilizaremos esta zona de aquí ¿Vale? Para montar Bares, etcétera ¿Vale? Y luego he dicho Bueno, ¿y por qué no pongo yo Una atracción? ¿Sabéis? Pero bueno, esto lo pondremos poco a poco Aquí No sé si se ve ahí Ah, sí, sí Esto lo voy a colocar aquí Sí, lo voy a colocar aquí Porque creo que es el mejor sitio A ver, vamos a ir con mucho cuidado Ya digo, mi idea es poner Todos los puestos de comida Vale, también tengo que decir Ahora llevamos Obviamente no podía faltar Nuestro, esto de Heineken Que de verdad No es que me patrocinen Pero es que Creo que allí ya sé lo que voy a poner Vale, este sí Este sí que lo voy a colocar yo aquí Porque este encaja perfectamente Que luego Si alguien me está viendo O sea, no estoy No estoy diciendo que bebáis cerveza Vale No Pero me lo hemos referido Estamos haciendo Una fiesta de la cerveza Pues ¿Qué se hace? No beber cerveza Vale Vamos a hacer una cosa Y es que esto Lo voy a colocar aquí Vale Y esto lo voy a poner Un poquito más para adelante Sí que es verdad Que aquí está el pivote este Y me va a fastidiar un poquito Lo que va siendo todo Pero no pasa nada Eh, mira Vamos a empezar Eh, con esto Chifre me falta Ahí Uy, ole No, de esto Ah, pues creo que aquí va otro, ¿no? O sea, ahora aquí se pone otro, ¿verdad? Aquí delante Para tapar el camión Aquí Se pone aquí solo Ah, pues yo me pensaba que se ponía Ah, pues mira Ni tan mal entonces Vale, pues entonces ahora aquí Sí que puedo poner esto Y esto ¿No? Ahora Vale Ah, pues mira Esto va así Se escucha como un calmo Ah, y este Claro, es que este Se me va a quedar aquí en medio Ostras Pues aquí no va a poder pasar mucha gente Bueno, mira Es que ahora mismo no sé qué hacer ¿Vosotros qué haríais? Ostras Yo no he contado con esto Claro, es que mucha gente por aquí Va a ser un problema, ¿eh? Y ponerlo aquí atrás Claro Bueno, aquí aún Puedo hacer algo, pero Bueno, mira Yo lo dejo así Y ya está Vale Esto se está montando Esto diría que ya se ha montado Perfecto Vamos a traer Tenemos un remolque Muy importante Me río porque Es un remolque muy importante Para el tema de De esto, claro A ver Necesito llevarme baños Ah, claro Si ahora monto esto No puedo pasar Si Este tiene colisión Esto sí que lo voy a poner Aquí O sea Esto A ver Me vais a disculpar Pero Uy Si se podría hacer algo aquí Ah, pues Al final va a haber más espacio De lo que yo no me esperaba Bueno Esto Aquí Aquí o aquí No, porque si quiero poner una atracción Allí irá bien Es que cuando es de un eje Y encima Es muy Vale Vale, está bastante recto Yo creo que aquí está bastante bien Vale Ahora esto Si es verdad Que hay que montarlo A ver Ahora sabremos Si está bien colocado Porque si esto flota Claro Seguramente Las Las de esto Del lavabo Se traspasará con esto Pero bueno Si no hay muy malas Lo movemos todo A ver Es que mini Es que hay que pagar Por entrar en el baño Bueno Así se mantiene limpio Si Se traspasará un poquito Pero bueno No molesta tanto No pasa nada Perfecto Perfecto Está flotando La de esto Pero Perfecto Vale Pues ya está Súper fácil Súper fácil Vale Vamos a seguir Rayendo cosas de comida Vale Ahora llevamos Otra atracción Llevamos una atracción Vale He optado por un camión Porque así es más fácil De montar Y luego Un Durum de estos De kebab Vale Ahí va Ahora he puesto yo El camión este Aquí Perfecto Vale Entonces así tenemos Un poquito de variedad Por lo tanto Esto del kebab Lo voy a juntar Bastante Aquí Bueno Lo dejo aquí Vale Pero De hecho estaba pensando En poner este camión Aquí Tengo más camiones O sea Más atracciones Vamos a poner los 4 intermitentes Los 4 intermitentes Incluso quería poner otro El Vale A ver Uy Vale Vale A ver Yo creo que Si me junto Demasiado Vale Yo creo que aquí Esto está Perfecto Vale Y ahora Junto con esto A ver Tengo que utilizar esto Pero bueno Es que si no No hay manera Vale Me gusta porque Va perfecto Aquí Vamos El lado bueno Es que este Si lo pones aquí No pasa nada Madre mía Qué complicado Era montar esto Vale A ver Que yo me anclaré Estabilizar Vamos a estabilizar esto A ver Ah vale Pues ya está montado El hombre Tú ahí Vale Ahí Perfecto Vamos a buscar Ah no Bueno Hay que montar este Todavía A ver Esto por aquí Esto por aquí Que ahora Que te digo O sea Puedo bajar esto Y Eh Y bajar esto Claro O sea Mientras Yo ahora mismo Lo que a mí me interesa Es Que esto se quede abierto Entonces Abro aquí Por eso he bajado Esto de aquí Vale Y ahora Ponemos El Bicho este Este Y este Ala Perfecto Que me he quedado atrapado Eh que me he quedado atrapado Sucurro Que no puedo hacer nada Vale Ah es verdad Se ponen las Las Mesas Vale A ver Estaba pensando Digo Que a lo mejor Es demasiado Lo que El mod Que tengo O sea Los mods Que tengo preparados Para poner aquí dentro Digo Bueno Pues Aquí llevo una atracción Vale Es una atracción Bastante grande A ver Que necesito Ah Esta es la de los camellos Guau Esta atracción A mi me encanta Vale Esta la voy a poner Ahí al final Que es un trailer Bastante Uy Cuidado Vale Esta la voy a poner Entre el Aquí Vale Diréis Mini No Aquí no voy a poner Nada Para A ver si la puedo Bastante Y si Recordad Que no se me ha olvidado Que me acuerdo Que hay Ahora Tiro Hace aquí Y ahora Hace aquí Otra vez más Bueno Aunque creo que aquí Ya está bastante bien Tampoco Lo quiero juntar Mucho Ahí Vale Perfecto Buah Menuda Menuda fiesta Nos vamos a montar Aquí Para que veáis Que se puede hacer De todo Esto que es Pelotas aquí Y esto Pero las pelotas No sean de esto A ver Claro Es que esto Sabéis que pasa Que cuando Lo Lo sacas De la tienda Eh Se Salen A veces No salen Bien doblados Porque Bueno Aparte este No está ni bien Convertido Porque ¿Veis? Se traspasa Todo Es un foco Aquí en medio Pero Mini Lo estás abriendo Yo lo abro Ya Porque es que ¿Veis? Es que Como no está Correcto Ahí Perfecto ¿Esto qué es? Ah Vale ¿Y esto? Ah No Vale Vale ¿Y esto? ¿Qué? Ah Vale Que se puede cerrar Perfecto Claro Esto Ah Que hay gente aquí Vale Lo único que claro Me sale una pelota allí Bueno Esto lo vamos a dejar aquí Y luego ya Pues ya veremos Que tal Pero ¿Veis? Que guay Está guay Vale Aquí tenemos Cositas Vale Esto supongo que es para Vale 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 Pues una cosa montada Y vamos a traer algo más Que raro se me hace ver esto así Un remolque Que me gusta mucho Porque creo que puede encajar perfectamente aquí Vale Porque no es nada O sea Simplemente esto es publicidad Y para promocionar un poquito ¿Sabes? Que creo que esta marca Es de Al fin y al cabo Ah no lo acuerdo Creo que era algo de Pues esto De De granjas O de maquinaria Ahora no lo acuerdo Vale Seguramente Seguramente esto Lo tengo que poner Más atrás Pero A ver Vale Se está poniendo aquí Aquí Es que creo que lo voy a tener que poner Más Sí Sí Porque son dos ¿Veis? Vamos a ponernos más atrás Es que ni el árbol Nada Vale ¿Veis? Es que es stack Tal y como yo Me lo había imaginado O sea Está perfecto Y aquí Se podría poner algo Pero bueno Lo importante es que esto ¿Veis? Llama muchísimo la atención Y tanto que llama la atención Que esto se ha quedado Vale Un momentito Vamos a sacarlo Un poquito más Hacia aquí Este está ahí Tapado por el árbol Pero oye Perfecto ¿Vale? Supongamos que esto es la entrada Tú tienes que Pagas Y entras ¿Vale? Vale Llevamos ahora esta atracción Que está Bueno no es una atracción Simplemente es una zona de comida ¿Vale? Que ya la hemos visto Un par de veces Y esta Sí que la Me gustaría Ponerla En ese lado de allí Esto es No os preocupéis Mira incluso aquí Estaría guay Oye pues no descarto De poner esto aquí ¿Vale? Dile Mire ¿Dónde vas a poner esto? Eh Quiero ponerlo Ahí A ver Entiendo yo Que esto Va a ser Como Como es lo mismo En todos lados Vale Ahí Perfecto Incluso me gustaría Juntarlo más A esta papelera ¿Veis? Ah sí Perfecto Lo dejo aquí Y ya está Es A ver Es octoberfest Pero bueno Que está El que va Perfecto Esto Lo voy a dejar así Ah Esto no se pone Vale Esto ya está estabilizado Vale Vamos a seguir buscando cosas Esto sí que le gusta a la gente Otra cerveza más Esto lo vamos a poner en algún sitio A ver Es que ¿Sabes cuál es el problema? Que este se tiene que colocar de una manera Entonces claro Cuesta un poco Bastante saber Que zona O sea En qué parte lo pongo Porque esto lo podría colocar Ya que Vale Vamos a hacer una cosa Porque esto no lo voy a poder colocar yo mismo Lo dejo aquí ¿Vale? Coloco el coche aquí Por cierto Pado intermitente Porque estamos ahí en medio Y ahora sí que sí Nosotros tenemos que poner super fuerza Y a ver Ya digo Puede que se vea un poco raro En plan Pero mimi Que has puesto aquí un remolque Pero es que este remolque Lo hicieron He decidido ponerlo aquí Porque Es más fácil Vale Esto es para cerrar Esto es para abrir Esto no sé para qué Esto lo podemos cerrar Esto se ha abierto Perfecto Vale Genial Pues ya está Ole Hombre Este está en una buena zona ¿Eh? Queráis o no Guay, guay, guay Vale Mirad ¿Sabéis? Aquí en medio Que está aquí Vale Pues vamos a traer Una más Y dejaremos el episodio por aquí Vale Ahora llevamos una churrería Bastante típica De aquí Por lo tanto Esta la quiero poner En la zona principal ¿Vale? Que tú vengas por aquí Caminando con esas personas Y digas ¡Eh! Y ya está Vale Entonces Una buena zona Es aquí Aquí hay como Mucho vacío Entonces A ver si lo puedo poner bien Espérate Venga Demuestra de lo que Escapa Sí Vale Pero es que ya es demasiado Vale No puedo Lo siento Vale, a ver Yo digo que aquí esto está bien Vale, ah, pues está simétrico Y me gusta porque El de este hace Jugo, encima está simétrico con la pared Y se ve bien Se ve bonito, me gusta Sí, 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 me gusta bastante Pues yo creo que esto es muy fácil Es que lo estás montando ya Bueno No pasa nada ¿Aquí se va a montar el trozo este? Espera Perfecto Eh Aquí no No Ah, esto va aquí Ah, colecua Vale, perfecto, pues ya está, otro montado Ah, o tú vienes aquí Aquí hay una de fiesta, ven allí Aquellos que estarán aburridos allí Aquí está Ah, el plato bueno De hecho estaba pensando que aquello No, que allí lo podría poner aquí Bueno, vale, vale Vale, ven, fiesta, no sé Comida Esto cuando esté abierto ya será otra cosa Aquí Una pasarela porque hay una plaza Pero miren, aquí podéis poner atracciones Bueno, dejadme los escritos en los comentarios Y veré a ver si queréis que ponga uno de estos Lo único que no puedo quitar la hierba Entonces Pues si pudiera comprar este terreno ¿Veis? Pero no me deja Y este tampoco Y qué más Y poco más Yo creo que el siguiente episodio Eh, ya estarán las cosas colocadas en su sitio Y simplemente las montaremos todas ¿Vale? Así que nada Un saludo Y hasta el siguiente Adiós